Bueno, pues los Coni ha cumplido con el objetivo, ha ganado a Asbel en un festival ofensivo con mucha distancia, mucho triple. Y nada, ya digo, el objetivo que era ganar nuestros tres partidos en casa cuando quedaba el calendario final de esta Euroliga. Había que ganar los de casa, son 18 victorias. Y bueno, lo que pasa es que los resultados que se pueden esperar no han acompañado. Entonces, pues a falta de la única jornada, que en el casconear se le pedirá que compita lo que puede, pues ya veremos si le da para meterse en el top 8. Lo que está claro es que si, por lo que sea, pierde y Vasconia no se clasifica porque los resultados siguen sin acompañar, pues a Vasconia no habrá perdido por esta última jornada. Habrá perdido por diferentes partidos, sobre todo fuera de casa, en los que a Vasconia le ha costado competir y jugar como sabe. Porque está claro que en casa es un equipo muy difícil de batir, sobre todo porque es el equipo más ofensivo de la competición. Y eso es lo que se va a dirimir en toda la jornada, en la que se juegan en última plaza dos equipos. Uno, el primero, el que más puntos mete. Y el otro, el equipo que ocupa la posición 16 en puntos anotados, como es Zalgiris. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Está claro que Zalgiris, si está luchando por la octava posición es porque es un equipo que defiende muy bien. Son dos estilos casi contrapuestos, el de Vasconia y el de los lituanos. Y vamos a ver qué pasa, tampoco hay que dar muchas vueltas. Hay que centrarse en el partido de Liga. Que Vasconia sigue en un momento increíble en Liga, no hay que olvidarse. Creo que solo ha perdido lo que llevamos de año contra el Monbus. Y recibe a un Maxima Reza, que está bastante bien. O sea, después de pasar una mala racha, yo creo que el equipo de Pérez Martínez está a tope. Con lo cual vamos a ver si Vasconia se centra en el partido de ACB. Y luego ya veremos qué pasa con la última jornada de Euroliga. ¡Hasta luego!